En una fecha histórica para Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá pues iniciaron ya de alguna u otra forma en Washington la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Precisamente para darnos todos los detalles y para abordar este importantísimo, importantísimo tema nos enlazamos con nuestra compañera Flor Hurtado. Flor, muy buenas tardes. Danos y cuéntanos qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas en Washington, D.C. Hola, ¿qué tal? Omar, Ana Cristina, auditorio de Iberoamérica al día. Pues como lo mencionas, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. México, Canadá y Estados Unidos ya comenzaron con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta mañana presentaron una primera conferencia de prensa. Ahí, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, aseguró que este país acude a el proceso de renegociación con una actitud constructiva y con el objetivo de no retroceder en lo que se ha logrado como región. Vamos a ver y escuchar las palabras de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México. Para que un acuerdo sea exitoso, tiene que beneficiar a todas las partes involucradas. De otro modo, no es un acuerdo. México está comprometido a obtener un ganar, ganar, ganar para los tres países. Guajardo Villarreal también reiteró que se trabajará para que este acuerdo sea más exitoso, que beneficie a todos y que se mira al futuro y no al pasado. Es decir, que no haya retrocesos. Escuchemos. Tenemos la oportunidad de ser pioneros, reinventarnos y hacer una contribución al comercio internacional. No nos equivoquemos. El primer reto es encontrar un acuerdo común entre los intereses de los tres países y ese puede ser un trabajo difícil, sin duda. En su oportunidad, Robert Lighthizer, representante comercial de la Unión Americana, afirmó que el Telecán ha fallado a los estadounidenses y por eso debe ser revisado. En este sentido, dijo que buscarán reducir los déficits comerciales. Sabemos que este ha sido uno de sus temas principales. También buscan tener un comercio balanceado y justo, verificar las reglas de origen, sobre todo en el sector automotriz, así como solucionar la pérdida de empleos. Vamos a escucharlo. Los números son claros. El gobierno de Estados Unidos ha testificado que al menos 700 mil estadounidenses han perdido su trabajo a partir de ese tratado. Nosotros sentimos que NAFTA ha fallado mucho a los americanos. En su oportunidad, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que su país acoge con beneplácito la modernización de este acuerdo. Dijo que lejos de abordar temas sobre déficits comerciales, como lo plantea Estados Unidos, se deben de integrar enfoques progresivos, justos, que impulsen la generación de empleos y el respeto al medio ambiente. Aquí sus palabras. Los objetivos de Canadá son claros. Queremos proteger el Tratado de Libre Comercio como generador de empleos y de crecimiento económico. Trabajaremos para modernizarlo, actualizarlo y sacaremos ventaja de esta oportunidad para armonizar regulaciones y facilitar inversiones. Omar, Ana Cristina, pues los ojos del mundo están puestos en Washington en estos momentos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues están realizando ya las mesas de negociación. Déjenme comentarles que estas son privadas. Se abordarán aproximadamente 30 temas, entre ellos acceso a mercado, reglas de origen, solución de controversias. Estos dos temas que les menciono son muy importantes en la agenda. También está el comercio electrónico que abarca la parte de modernizar este acuerdo conforme a la economía del siglo XXI, así como la incorporación de medianas y pequeñas empresas. Y bueno, además se van a incluir apartados de transparencia y corrupción. La jornada va a ser larga. Omar, Ana Cristina, en unos momentos más estaremos escuchando al secretario de Economía, El Defonso Guajardo, ofrecer una conferencia de prensa. Los detalles se los tendremos más adelante. Muchísimas gracias, Flor. Un fuerte abrazo. Gracias por toda esta información que se está desarrollando en estos momentos. Tres días, cuatro días muy intensos de aquí al domingo en esta primera mesa de negociaciones. Es una mesa que se prevé compleja, pero que sin duda existe al menos una visión general, que es que los tres países logren resultados favorables. Gracias, Flor. Un fuerte abrazo. Hasta luego.